El tramo Hoy 27 de junio la iglesia recuerda a San Cirilo de Alejandría. Este santo es famoso por su defensa de la ortodoxia contra la herejía, particularmente contra el nestoriasismo. Como arzobispo de Alejandría fue defensor de la doctrina que proclama a María como la Madre de Dios. Esta doctrina fue proclamada como dogma en el concilio de Éfeso, que San Cirilo presidió bajo la autoridad del Papa Celestino. El gran oponente de este gran santo fue Nestorero, patriarca de Constantinopla. Al oponerse en duda que María es Madre de Dios, se ponía en duda la identidad de Jesucristo, quien es una persona divina. Por eso San Cirilo no sólo aportó a la Mariología, sino también a la Cristología. San Cirilo defendía el dogma de fe no porque María existiese antes de Dios o hubiese creado a Dios, pero Dios quiso nacer de mujer. La persona que nace de María es divina, por lo tanto ella es Madre de Dios. La santa defensa de la verdad le ganó a San Cirilo la cárcel y muchas luchas, pero salió victorioso. No se tiene la fecha exacta de su muerte, pero hasta nuestros días se le recuerda como gran celoso conservador de las verdades de Dios. No se tiene la fecha exacta de su muerte,